Música El servicio de consulta de animales exóticos consiste en la atención médica, tanto preventiva como curativa, de todos los animales que no sean perros y gatos que se han tenido como mascota. Música En este servicio se atienden especies tanto de aves, mamíferos y reptiles, como por ejemplo dentro de las aves, loros, pericos o camayos, aves cantoras, canales, entre otras. Reptiles, principalmente tortugas semiacuáticas o tortugas terrestres como los morrocois, serpientes y cualquier otra lagarto o especie que se tenga como mascota. De igual manera en los mamíferos, conejos, acures, primates, hurones, entre otros. Música Los animales exóticos debemos de caracterizar o hacer la diferencia de lo que es un animal silvestre o fauna silvestre autóctona o fauna silvestre exótica. La fauna silvestre autóctona es todo aquel animal no doméstico que habita dentro del territorio nacional, como los loros reales, guacamayos, periquitos carasucia, morrocois, algunas tortugas de agua dulce, algunas especies de mamíferos como principalmente son los primates, los monos araguatos, los monos araña y los monos capuchinos. Una fauna silvestre exótica es todo aquel animal no doméstico que habita naturalmente fuera de nuestro entorno. En nuestro país es ilegal la compra, venta y tenencia de fauna silvestre autóctona, ya que estos animales pertenecen a todo el territorio nacional y no pueden ser obtenidos por personas particulares, sin los permisos adecuados. En la fauna silvestre exótica, por otro lado, hay algunas especies muy puntuales que sí tienen un permiso y una legislación bastante estricta que pueden ser comprados y tenidos como mascotas sin ningún problema o permiso mayor. La mayoría de las enfermedades de los animales exóticos o fauna silvestre en cautiverio es producto del mal manejo y de la mala alimentación, ya que muchas veces el que compra dicho animal o el que lo vende no da la información completa acerca de su biología y de cómo cuidarlo en la casa o en cautiverio. Para prevenir estas enfermedades es bueno que busquen atención veterinaria con experiencia en el área de animales exóticos y silvestres, ya que existen muchos mitos en la cultura popular, por ejemplo, que los loros comen pan con leche o solamente comen semillas de girasol o que, por ejemplo, los bonos araguatos comen una gran variedad de alimentos como si fueran un niño o solamente comen tamburo. Cosa que no es real y que muchas veces inicia un cuadro de enfermedad que muchas veces llega a ser letal si no se llegan a atender a tiempo. El Hospital Veterinario de Ulises Norte hace hincapié en que los animales de fauna silvestre, los que pertenecen a nuestro territorio venezolano, no deben ser comprados ni tenidos como mascota. Pero, si lamentablemente ya adquirió uno, buscar atención es especializada en el tema para así prevenir las enfermedades. ¡Gracias!